MÚSICA Hola, saludos. Es viernes. Vamos con las previas con el fin de semana deportivo que arranca mañana sábado a las 7 y media aquí en la capital de la Safor con ese primer partido de básquet para arrancar el fin de semana, decía cronológicamente, juega el Gandía básquet, el básquet-Gandía contra el conjunto del Archena. 15 años después, el conjunto murciano llega de nuevo a la capital de la Safor. Hacía muchísimos años que no se veían las caras en partido oficial de Liga. Nos tendríamos que remontar a la temporada 96-97 para ver los últimos partidos oficiales entre los gandienses y el conjunto del Archena. Pero para mañana el Gandía parte como favorito es el actual líder del grupo de la Liga EVA. Recordemos que el conjunto entrenado por Kike Roach ha vencido los 5 partidos de todo lo que va de competición, mientras que el conjunto del Archena solo ha ganado un partido, por lo tanto 4 derrotas y una plantilla en la que no hay jugadores de renombre porque hay que destacar a hombres como Francisco Solsona, José Enrique Rojo, Javier Ruiz, Fim Pedro Ramón, Muño Castro, Rubén José Calvo Díaz. Se tratan de jugadores que son de la zona y la verdad es que no hay mucho jugador de renombre conocido, pero la verdad es que va a ser un partido bastante interesante porque estamos convencidos que el básquet-Gandía va a conseguir la sexta victoria de la temporada. Bob, el jugador del básquet-Gandía, nos decía esto de cara al partido de mañana. Yo tengo muchas ganas en este partido, estoy seguro que nos vamos a ganar porque ellos han ganado 1 de 5 y nosotros 5 de 5, entonces estoy seguro que vamos a ganar. Esto en cuanto al baloncesto, vamos ahora al fútbol porque comenzamos con el club de Fútbol Gandía, el conjunto entrenado por Rafa Gomar juega el próximo domingo a las 10 de la mañana, ya advertíamos esta semana que existe indignación en el conjunto blanque-azul, no se trata de un horario para la práctica del fútbol, por aquello de que se juega a las 10 de la mañana, por aquello de que el equipo se tiene que levantar a eso de las 6 y media, se han concentrado a las 7 en el Polideportivo Municipal para estar una hora y media antes del partido y como decíamos ayer, existe cierta indignación, malestar por parte del club gandiense con la directiva del Alcoyano porque el partido se juega a las 10, allí a las 12 parece que va a jugar el juvenil de Liga División de Honor y por lo tanto han tratado de negociar con la directiva del Alcoyano para ver si había la posibilidad de poder jugar el partido bien en la tarde del sábado o incluso el domingo, aunque sea a las 8 de la tarde. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Rafa Gomar, el técnico del Gandía pronunciándose sobre esta cuestión. Puedo ponerlo a la hora que estime oportuno, pero claro, evidentemente, tratándose de regenerar el preferente, de equipos amateurs y que no es una liga de niños y que más o menos queremos hacerlo una liga lo más seria posible y competitiva, pues evidentemente las 10 de la mañana no creemos que sea un horario muy serio y muy apropiado para un partido de estas características. A partir de ahí, cada uno es libre de poner horario cuando quiera. Bueno, pues vamos a centrarnos en lo estrictamente deportivo porque el Gandía presenta algunas bajas, sobre todo la de Óscar Gregori por sanción. Fue expulsado el pasado fin de semana. También Dani Gil por acumulación de las 5 cartulinas amarillas. Se pierde el partido del próximo domingo frente a un Alcoyano B, que ya hemos dicho que es un rival que está en la zona alta de la clasificación y donde esperemos que el Gandía, vamos a ver si puede dar la sorpresa, no le afecta el horario y como mínimo puede puntuar en casa del filial. No olvidemos, estamos hablando de un filial con gente de calidad, con gente que está entrenando con el primer equipo de Alcoyano en segunda B, que llevaban una buena dinámica hasta hace un par de jornadas que se han enfrentado con equipos de play-off y que seguro que en su casa está sacando resultados, que es muy difícil ganarle. Pero bueno, estaremos como solemos estar siempre, muy intensos, muy serios, intentando estar súper ordenados e intentando buscar sus puntos débiles que seguro que los tienen y aprovecharlos. Y si en ese sentido conseguimos hacer un partido serio e intenso, creo que tenemos posibilidad de puntuar. Pues si el equipo está serio y concentrado, como decía Rafa Gomar, sin caer a los tópicos, pero es así de cierto, vamos a ver, porque el equipo es muy jovencito, con muy poca experiencia, la mayoría de ellos en la categoría, a ver si puede Gandía como mínimo poder hasta algún puntito del campo del Alcoyano. Y ahora hablamos del Playas de Gandía, que juega el domingo, será a las 5 de la tarde en el estadio Guillermo Rahuel. Masanasa va a ser el rival del conjunto entrenado por Vicente Martí Chessas, el actual cuarto del grupo tercero de la regional preferente, tiene 19 puntos en la tabla, ha obtenido un balance de 6 victorias, un empate, tan solo ha perdido dos compromisos en el conjunto del Masanasa, pero vamos a ver si el conjunto de Chessas, bueno, pues puede seguir a la estela de esos resultados positivos y puede sumar el próximo domingo en casa. Hoy nuestro protagonista de la previa es Pachi, jugador del Playas. Yo creo que la dinámica de ahora sí que es buena, llevamos 4 semanas haciendo un buen juego y yo creo que llegamos al partido con buenas impresiones cara al Masanasa. Sí, Chessas nos ha comentado que el Masanasa también tiene una buena dinámica, lleva creo que 6 semanas seguidas sin perder, ganando, y bueno, personalmente conozco a algunos jugadores del Masanasa que he jugado con ellos y tal, y es un equipo serio, arriba tiene mucha chispa y tal, pero bueno, yo creo que tampoco tenemos que preocuparnos mucho por el rival. Si nosotros venimos trabajando como lo estamos haciendo, yo creo que podemos sacar un muy buen resultado aquí en casa. Bueno, y para cerrar el capítulo con el fútbol recordemos que la Unión Deportiva Tabernes, que es el mejor equipo situado ahora mismo en la Safor en este grupo, el conjunto entrenado por Diego Miñana juega en la localidad de Concentaina, eso será el domingo a las 4 y media de la tarde con la visita del Contestano. Y ahora vamos a centrarnos en un gran fin de semana deportivo, porque no olvidemos que el domingo la cita va a ser a las 12 del mediodía, en el triqué de Piles tenemos esa gran final del individual, del trofeo Raspai, en la que se va a enfrentar Koheter II, será su quinta final de este individual y lo va a hacer precisamente contra Moncho, que es una de las novedades, digamos, en esta individual. Esta mañana ha tenido lugar la presentación de esta vigésimo-septima edición, vigésimo-séptima edición, decíamos, de este campeonato individual. Bancaixa Trofeo, presidente de la Generalitat, cabe recordar que el Michel de Simad venció el pasado sábado en la semifinal a puncha de Piles por 25 a 15 en el trinquete de la Yosa, mientras que el jugador de Manuel se impuso el domingo a Molto de Barcheta también por ese resultado de 25 a 15. Así que vamos a estar ahí con el equipo, con las cámaras de Deportes con R y vamos a desear mucha suerte a nuestros pelotaris. Y al margen de todo ello, tenemos que hacernos eco de esa rueda de prensa, o más que rueda de prensa, acto el que celebraba anoche en salones de fomento la familia, los papás de la pequeña Hinoa, también con la trialeta gandiense Chelo Mas, vamos a ver ahora en imágenes efectivamente ese acto donde se le hacía entrega de esos 5.000 euros que se han podido recoger en los últimos meses para la pequeña Hinoa, quien padece una enfermedad de las denominadas de las raras. Ahí está ese proyecto solidario por parte de nuestra gandiense Chelo Mas, del club de Corre del Garbiz, donde recordemos se proclamaba subcampeona de Europa en el Ironman, celebrado el pasado mes de septiembre en la localidad francesa de Vichy. Ahí vemos ese Echeque, por parte de Chelo Mas, la pequeña Hinoa, que es guapísima, como la veis, rubieta, con los papás muy jóvenes. Además, por cierto, su padre, Runner, está participando en muchas de las cursas a nivel comarcal y la verdad es que, bueno, pues también nos sumamos, ¿no? Desde el grupo Radio Bandía, desde Tele7, a este proyecto solidario con la pequeña Hinoa. Y nosotros nos marchamos, recordando que el fin de semana, además, va a estar cargado con mucho acontecimiento deportivo. Mañana tenemos trovada de escales de rugby en la pista de atletismo, en el campo de rugby de la pista, en la capital de la Safor. Tenemos también para el domingo, a las once y media, la Valtapeu a Benyarcho, donde también muchísimos atletas después de la micha van a estar participando en la prueba del domingo y conforme vayan transcurriendo la semana, ya hemos dicho que nos vamos a ir acercando a la Valtapeu al Raval el 6 de diciembre y también tenemos la de Rafael Cofer el 15 de diciembre. En fin, que esto es un no parar para todos los runners y aquí lo contaremos en Deportes con R. Buen fin de semana. ¡Gracias!